Vamos formando palabras, métanse al abecedario El que no sepa leer, vaya las adivinando Le hacemos una tonada y la explicamos cantando Viajó la F y la U, la E, la R y la Z También la A y la S, especiales bien discretas En boludos, color verde, querían caer a una fiesta La J y la T de fiesta, por ser el aniversario Mayúscula era la M, como de honor invitado La banda y los intocables, y la MS tocando La J y la M, apostaban a las cartas Los intocables del norte, las mañanitas tocaban Al ruido de los boludos, la fiesta fue cancelada Las letras más importantes, de inmediato se fugaron De un helicóptero verde, vi que brincaban soldados Decían fuerzas especiales, pero esta vez sí fallaron Entre barrancos y breños, sé que se les escaparon Los números preocupados, entre ellos el 24 Allá por la madrugada, dicen que los rescataron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!